Vamos a responder preguntas como el autoconocimiento, qué es el coach ontológico, que vamos a ver un viaje auténtico, muy real, muy pedagógico, de una persona que es fascinante, ya lo habían recomendado varios entrenadores, y hablamos nada más y nada menos que de Juan Miguel Fernández Balboa, es licenciado en INEG, de Barcelona, cinturón negro de judo, doctor en educación por la Universidad de Massachusetts, 22 años impartiendo docencia en universidades de Estados Unidos, actualmente es catedrático en Madrid, en el área de expresión corporal y en el Departamento de Educación Física, Deportes y Motricidad Humana, ponente de múltiples cursos y distintos congresos, y autor de más de 70 escritos publicados en revistas profesionales, nacionales e internacionales. También, como veremos en la entrevista, ha escrito un libro, Palabras Caballo, y sin más, agradecerle antes de empezar, que ha sido una conversación fascinante y un viaje espiritual muy enriquecedor. Espero que disfrutéis la ponencia y espero también llegar con su ilusión a la edad que tiene y dice que todavía no se quiere jubilar, o sea que queda mucho, mucho Juan Miguel para rato. Así que un saludo y empezamos con la entrevista. Estamos colaborando con la marca TENIFIBRE, simplemente deciros que tiene unos cordajes y unas raquetas excepcionales, y nada más, que podéis encontrar el catálogo junto con accesorios como raqueteros y muñequeras, y si perteneces a bola de match, eso quiere decir que estás escuchando o viendo esto y te tienes que dar de alta en tonifonseca.superstaff.com y tendréis un 30% de descuento en todo el catálogo. Pincha la nota del episodio, infórmate más de esta promo y nada más, pasamos con el episodio. Bienvenidos a bola de match, otra vez tenemos un nuevo episodio con una persona que nos habían recomendado ya dos de nuestros entrenadores y ha cedido a venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Miguel Fernández Balboa. Hola, buenas tardes, Toni. Muchas gracias por tu invitación tan generosa. Muy bien, pues vamos al meollo un poquito. Es verdad que he hecho ya una pequeña presentación, pero sí nos gustaría que te definieras un poco, que nos hicieras una especie de resumen vital en cinco minutos. Si te alargas un poco más, sabes que no hay problema. Muy bien. Bueno, pues yo nací en Barcelona hace casi 67 años, en 1956, en noviembre. Siempre me llamó la atención la actividad física, el deporte. Entonces, tuve la gran suerte de poder estudiar educación física en el INEF de Barcelona, cuando se inauguró, es decir, que soy de la primera promoción. Allí me especialicé, hice la maestría de judo. Y luego, pues cuando terminé, estuve dando clases en escuelas, estuve dando clases a tercera edad. De hecho, con una gente formamos la primera asociación de actividad física para la tercera edad en España. Y fue una experiencia inolvidable. Y también, pues combinaba mi tiempo dando clases de judo a niños. Bueno, pues llegó un momento en el que pensé que necesitaba saber más. Pues aquí en España solo había la licenciatura, solo había dos instituciones de educación física, que eran el INEF de Madrid y el INEF de Barcelona. Entonces, pues intenté buscar alguna oportunidad para irme fuera a estudiar, hacer un doctorado. Y, bueno, pues acabé en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts. Allí, pues, puse el doctorado y ya, pues, tuve la oportunidad de quedarme como profesor en la Universidad de Wisconsin, en Madison, que es una de las cinco principales universidades de Estados Unidos. De allí pasé a la Universidad de Colorado, del norte de Colorado, y luego, pues, tras unos años, estuve de año sabático en Deakin University, en Australia. Estuve enseñando también allí una semana y media en Oakland, en Nueva Zelanda. Y luego, pues, ya salí de la rama de la educación física entre... Me ofrecí una plaza en pedagogía en otra universidad, en New Jersey, muy cerquita de Manhattan. De hecho, desde nuestro campus se veía perfectamente la ciudad de Nueva York. y estuve allí, pues, en total 23 años hasta que se dio la posibilidad de volver a España y, entonces, pues, regresé a los 50 años para ingresar en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, en el que actualmente, pues, curso una cátedra en didáctica de expresión corporal. Y, bueno, pues, aprovechando también las circunstancias, pues, me certifique en coaching ontológico y coaching de equipos y, entonces, combino mi actividad pedagógica con el coaching a todos los niveles profesionales que uno se pueda imaginar y a diferentes edades también. Y, bueno, pues, todo esto también lo combino con otras aficiones como son la lectura, como son la actividad física moderada y, pues, la flauta travesera y la pintura, lo leo, que son pasiones también que estoy desarrollando en estos últimos años y que me están abriendo muchas puertas y me dan mucha satisfacción a pesar de que representa un gran esfuerzo. Porque hay cosas que, a cierta edad, pues, cuesta más que cuando las aprendes de joven, pero aún así es fascinante y ahí sigo. Dos curiosidades. ¿La cátedra la sacaste allá en Estados Unidos o ya aquí, en España? Bueno, allí en Estados Unidos saqué dos cátedras. Una en formación de profesorado en la Universidad del Norte de Colorado. Luego, cuando fui a la Universidad de Montclair, en New Jersey, también cursé y aspiré a otra cátedra y en pedagogía, en educación. Y luego, cuando regresé a España, pues, casi tuve que empezar de cero de nuevo. Tuve que acreditarme, tuve que hacer todo un proceso larguísimo de diez años hasta que pude obtener la cátedra en mi actual facultad en formación de profesorado y educación en la autónoma. Por tema de convalidación, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. No hay acuerdo entre Estados Unidos y España y entonces, pues, bueno, tuve que empezar de cero. Cuando volví lo sabía, sabía lo que implicaba. Y, bueno, pues, fue otro reto más, como todos los que he afrontado en mi vida y como los que afronta mucha gente también. Quiero decir que lo importante en la vida es afrontar retos y tener la capacidad de superarlos. Y en eso estamos día a día. Dicen que no somos lo que conseguimos, sino que somos lo que superamos, ¿no? Somos lo que superamos, en cierta manera, es verdad, sí, sí. Y, bueno, la segunda curiosidad que tengo sobre lo que nos has contado es el tema del año sabático. Yo sé que Lucía también lo hizo en Australia, no sé, cuéntanos un poco más. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo ya terminaste allí? ¿O era porque lo necesitabas? ¿O creías que era un viaje interior que necesitabas? O no sé. De hecho, había sido uno de mis sueños en la vida ir a Australia. Siempre he sentido una conexión muy íntima con ese país, esa cultura. Y, bueno, pues surgió la oportunidad de solicitar una plaza de profesor visitante en la Universidad de Dicen. Yo en aquel tiempo estaba muy interesado en una rama de la educación que se llama pedagogía crítica, que tiene que ver con la actividad social para la justicia, etcétera, etcétera. Y dio la casualidad que en la Universidad de Dicen era la cuna de ese movimiento. Entonces, cuando surgió esa posibilidad, no me lo pensé dos veces. Y cada ciertos años, en todas las universidades del mundo, aquí en España también, uno puede solicitar un año sabático. Y, bueno, pues yo lo solicité y estuve allí. Y fue una experiencia, pues, enriquecedora, inolvidable. Dejé allí grandes amigos y muchos buenos recuerdos y muchas grandes ideas. La gente en esa universidad me impresionó por el nivel de intelectualidad. Les dijeron gala y de la generosidad con que compartieron sus ideas, que, pues, también fue para mí un ejemplo a seguir. Y, pues, yo intento hacer lo mismo con quien me lo pide. Así que siempre intento estar al servicio y a disposición de quien pueda pensar que le puedo ser útil. Porque eso es una de las cosas que dan sentido a mi vida. Qué bueno. Cuéntanos en una semana, tipo, si puede ser cómo es tu día a día. Bájalo a tierra. Dime, pues, mira, normalmente por las mañanas, o no sé, ¿cómo lo estructuras? ¿Tu semana ideal? Mi semana es, bueno, pues, levantarme temprano, leer, primero de todo meditar, hacer mis oraciones. Yo soy una persona, si no religiosa, si espiritual y tengo una visión cosmogónica de la vida y siento dentro de mí que hay algo que va mucho más allá de este mundo y, bueno, pues, yo conecto con eso y entonces ya me preparo para el resto del día. Esto me recuerda a una vez y un discurso de un admirante que en Estados Unidos quedaba el discurso de graduación a los nueve años. Exactamente. Tiene un libro, tiene un libro. Yo me lo he leído. Es un poco la prolongación de... O sea, es como el discurso, pero el libro. Claro, claro. Y más amplio. Perdona que te he cortado, pero es muy bueno. Puedes hacerlo cuando creas que es conveniente. Pero para aquellos que no lo sepan, pues, el hombre les dice, mira, habéis pasado mucho, ahora ya estáis acabando este ciclo, empezará uno nuevo. Allí en Estados Unidos la graduación se le llama commencement, es decir, el principio, un comienzo. Entonces se acaba una fase, obviamente, pero se empieza otra. Entonces él les decía que ahora entenderéis por qué os obligábamos a hacer la cama perfectamente y era porque empezaban el día haciendo una cosa perfectamente. Entonces eso ya sentaba las bases para que el resto del día saliera también perfectamente. Pero en caso de una eventualidad de algo que no estaba previsto, el día no fuera como se había planeado, pues siempre tendrían la posibilidad de volver a una cama bien hecha y esa noche descansar bien. Entonces, pues, para mí la meditación matinal es eso, ¿no? La meditación, de hecho, medito tres veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Y, bueno, es parte de mi disciplina porque no siempre hay ganas y no siempre hay energía, pero es lo que yo le digo a mi alumnado, no, no, no tienes energía, pues hazlo sin energía. No tienes ganas, pues hazlo sin ganas. La cuestión es que hagas lo que tienes que hacer, que eso es una de las bases de la vida sabia. Así que, y luego, pues, ya digo, leo, si tengo un día de clase, pues voy a la universidad, desayuno siempre con algún alumno, exalumno que quiere una tutoría, pues les invito a desayunar y pasamos un buen rato y eso también les sirve a ellos, pues, de algo emocionante que su profesor pues les invite a desayunar. Eso también lo aprendí yo de mis profesores en la Universidad de Massachusetts durante el doctorado. Recuerdo muchos cafés con mi mentor y recuerdo el día que yo le pagué el primer café y el hombre sí quedó sorprendido, pero bueno, yo también, por todos los cafés que me había pagado antes, ¿no? Entonces, pues yo lo que aprendo y me gusta, pues procuro reproducirlo. Y luego, pues bueno, doy mis clases, respondo a mis preguntas, hago las preguntas que creo que son convenientes y luego, pues por la tarde, pues voy al gimnasio o salgo a hacer ejercicio o voy a clase de flauta o voy a pintura o leo un poco más y reconecto con mi pareja, mi mujer y bueno, pues conversamos y nos ayudamos mutuamente, limpiamos la casa, ordenamos, en fin, cosas que hace más o menos todo el mundo de una forma o de otra. Pero eso sí, de forma consciente, ¿no? De forma consciente, no como un robot, no como una máquina, sino sabiendo lo que se hace y eso también marca una gran diferencia en la calidad de vida. Intentando estar presente, ¿no? Creo que es esto a lo que te refieres. Eso es. Muy interesante. Lo de hago las preguntas, esto es Sócrates, Mayótica, ¿es tu forma de enseñar o una de las formas? Sí, sí, que una forma que además cada vez veo más importante y la primera pregunta que siempre hago y ellos ya lo saben, lo primero que hago al entrar en el aula es escribir gracias en una de las esquinitas de la pizarra. Luego ellos me preguntan, no el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero, profe, ¿por qué haces eso? Es porque esto es como uno de los libros que recomendaba es el de No sé por qué canta el pájaro enjaulado, ¿no? De Maya Angelou, de esa poeta poetisa norteamericana y cuando le preguntaron una vez en una entrevista por qué canta el pájaro enjaulado y ella dijo because it must, porque no le queda otro remedio, ¿no? Entonces, a mí no me queda otro remedio que dar las gracias por la cantidad de abundancia que tengo en mi vida y como no por la presencia de ellos, porque ya me dirás tú qué sentido tendría si yo entrara en una ola y no hubiera nadie. Entonces, no tendría sentido. Entonces, pues como mínimo agradecer y empezar por ahí también es como hacerte la cama bien, ¿no? Empezamos dando gracias y luego haciendo la pregunta que es ¿qué os trae hoy aquí? ¿Qué os trae hoy aquí? Porque si no sabéis a qué venís, entonces, ¿a qué venís? Y esa pregunta tiene que ver un poco con una lección bíblica. A mí me gustan los libros antiguos, soy un estudioso de Kabbalah, un estudioso del hinduismo, un estudioso de diferentes religiones y siempre me ha llamado la atención la Biblia, no como un texto literal, porque la palabra literal quiere decir tonto. Entonces, si uno lee lo literal, pues esa es la lección para los niños, para que entiendan un poco de qué va, para que se vayan familiarizando y haciendo una idea de por dónde van a ir los conceptos más fundamentales una vez entiendan los básicos, pero hay un sentido siempre metafórico e incluso un sentido más elevado que es el sentido del secreto. Entonces, se cuenta que cuando Adán comió la manzana, que de hecho no era una manzana, era, pues, no se sabe bien qué, pero lo de la manzana se le metió San Agustín y luego Durero lo eternizó pintándome una nieva con una manzana y bueno, ahí se ha quedado. Pero lo que sí es cierto es que ingirió algo que no debía de haber ingirido y pasó de ser un ser de luz, que podía ver de punta a punta al universo, pasó a ser un ser de materia y entonces él no entendía nada y pues dice que se avergonzó y se escondió y entonces Dios jugaba con él como nosotros jugamos con los pequeños en casa, ellos se esconden debajo de la mesa y nosotros decimos ¿dónde está María? ¿está detrás de la cortina? No, no está. Uy, pues, ¿dónde estará? Y oyes ahí a la criatura riendo y emocionada y pues ese fue era el juego que supuestamente jugaba Dios con Adán hasta que al final le dice ¿dónde estás? ¿dónde estás, Adán? Y Adán sale del escondrijo y señala a Eva y dice ¿ha sido ella? Es decir, que no responde a la pregunta y encima dice y ella es la mujer que tú me has dado. Encima insulta al creador. Entonces el creador dice bueno, pues no te has enterado de nada, vete a dar un paseo y cuando te aclares vuelve, cuando sepas responder la pregunta. Y bueno, yo creo que la humanidad está todavía descolocada, no sabe dónde está y por eso estamos en este va de lágrimas en vez de estar en un paraíso. Por lo tanto, la pregunta que os traigo aquí es un poco decir ¿dónde estáis? Y ¿a qué venís? Y entonces eso también para que se sitúen y a partir de ahí, a partir de lo que dicen, a partir de lo que cuentan y yo he llegado a irme de clase alguna vez en una forma muy teatral puntualmente cuando no ha habido respuesta porque entonces he querido enseñar a la audición de que si no hay respuesta y no hay interés en hacer preguntas entonces yo no pinto nada. Entonces siempre sale alguien detrás de mí pero profesor no te vayas pero ¿a dónde vas? Si yo tenía una pregunta pues bueno y alguna vez he regresado y alguna vez me he llevado a este individuo que tenía una pregunta a la cafetería y nos hemos tomado otro café resolviendo las dudas que él tenía ¿no? Entonces bueno pues eso es un poco mi filosofía pedagógica y lo que puedo hacer muy de vez en cuando utilizando un buen criterio y la libertad de cátedra para dar una lección todavía más mayor a pesar de mi ausencia. Qué bueno. Vamos un poco que ya nos introduce enseguida que al hablar contigo introduces píldoras muy chulas pero vamos un poco a cuéntanos como tu experiencia un poco como profesor de educación física escolar y formador de profesorado universitario en distintos países que esto me llama mucho la atención ¿qué sugerencias claves le haces a los tenistas o a los deportistas y a sus entrenadores y entrenadoras? Danos ahí algunas sugerencias claves si se puede llamar así. Bueno yo solo les daría una y es que se esmeren tanto en conocerse a sí mismos como se esmeran en planificar una sesión de entrenamiento o intentar ganar un trofeo o un torneo pienso que el conocimiento de sí es un conocimiento fundamental que no solo es útil en el deporte sino en cualquier área de la vida entonces cuanto más se conozcan a sí mismos mejores deportistas serán mejores entrenadores serán pero también cuando termine su vida profesional o deportiva pues tendrán razones para seguir viviendo y seguir indagando y seguir descubriendo porque el conocimiento de sí es inagotable esto es muy interesante el tema que comentas que cuando un tenista lo deja vamos a hablar de tenista porque mi audiencia es más tenística pero cuando un tenista lo deja aparte de que habrá un momento ahí un tiempo de duelo de hecho ahora recientemente parece que lo ha dejado Muguruza ¿qué recomiendas? este conocimiento de sí mismo pero ahonda un poco más en esta en esta cuestión bueno tengamos en cuenta que una de las crisis que pasan los deportistas cuando lo dejan es ese vacío y también ese sentimiento de no saber de no entender el mundo exterior al contexto en el que han vivido un tenista se ha pasado miles y miles de horas sobre todo a nivel profesional en una cancha siempre rodeado de otros tenistas siempre rodeado de entrenadores siempre rodeado de gente relacionada con el deporte periodistas deportivos el tema siempre ha rondado alrededor de un mismo centro y entonces pues cuando esa luz se apaga esa etapa termina pues muchos deportistas se quedan en un limbo por no decir en un infierno porque la vida no tiene sentido y sin embargo saben que ya no pueden volver a jugar por lesiones o por edad o porque ya nadie los llama o porque ya no ganan entonces sí pueden seguir jugando el partidillo con algunos pero ya no es la misma emoción ya no es la misma tensión ya no es el mismo nivel entonces hay que tener un salvavidas de hecho nunca mejor dicho porque es que les puede salvar la vida cuántos se han suicidado o han entrado en una depresión vital que les ha dejado completamente inútiles para el resto de la vida debido a que no tienen otros recursos de ahí mi insistencia en el conocimiento de sí porque hay tantas áreas por descubrir y tantas áreas que aplicar luego a una vida en diferentes contextos que es sumamente útil pasando a tierra este concepto sería un poco empezar a formarte con libros empezar a meditar no sé estoy dando ideas un poco ahí a lo loco pero nos podrías dar así cuatro cosas que creas no nos gustan en este podcast las recetas es un mundo mucho más amplio pero bueno cuatro ideas que tú que tú recomiendes por supuesto meditar es para mí fundamental leer mi padre me decía si quieres ser como un profesional lee como un profesional y bueno pues la prueba está de que he leído un poco en mi vida y te puedo asegurar que ha sido una fuente de riqueza inagotable y sigo leyendo y cada vez me emociono más cuando cuando adquiero un nuevo libro o cuando descubro a un nuevo autor o autora obviamente entonces pues leer es fundamental hacer cursos de desarrollo personal buscar la ayuda de profesionales psicólogos coaches que ayuden también a orientar esa vida en una dirección que sea que sea prudente que sea útil que sea valiosa significativa memorable eso eso también y luego pues que que se esfuercen en desarrollar su creatividad y intenten aprender cosas en otros contextos que sean completamente opuestos a lo que han estado haciendo hasta ahora porque si tienen un polo y se van al otro polo este polo les dará una perspectiva de lo que hay en medio y entonces ahí también surgirán nuevas posibilidades entonces pues sí sí sobre todo eso y luego que se relacionen con gente diferente que muchos turistas estarán hartos de viajar pero pueden pueden viajar a un nivel más local descubrir su ciudad pueblos cercanos hablar con la gente del lugar en fin empezar a relacionarse y establecer nuevas nuevas conexiones humanas que al fin y al cabo es una de las cosas que da más satisfacción y más placer en la vida de hecho muchos bueno una de las cosas cuando hablas con escenistas es que le tienen fobia a los hoteles porque han pasado prácticamente toda su trayectoria de hotel en el hotel de club en club es verdad que no no ven tanto como la gente se cree aunque es verdad que van a Australia o van luego a París van a Miami pero no te creas que tienen tanto tiempo de de visionar las zonas o sea van un poco centrados a bueno a visionar a jugar a entrenar a dar los partidos a un poquito todo esto háblanos un poco más del autoconocimiento y lo enlazo un poco con en tu presentación que nos has hablado que eras coach y además coach ontológico si no me equivoco ¿qué es esto de coach ontológico? bueno yo estoy certificado en coaching ontológico y en coaching de equipos es decir que también con equipos de personas pues también el coaching ontológico es básicamente un tipo de coaching orientado al descubrimiento del ser ontología tiene que ver con ser entonces pues bueno uno puede puede ver a la persona en diferentes facetas y uno puede decir bueno pues ¿qué hace esta persona? bueno pues hace juega al tenis muy bien perfecto ¿y qué sabe esta persona? pues una cosa es jugar al tenis y otra cosa es saber jugar al tenis y otra cosa es saber tenis y entonces la mayoría de las acciones que que realizamos en la vida son acciones inconscientes estamos haciendo prácticamente todo el día pero no necesariamente hacemos lo que sabemos ni sabemos lo que hacemos entonces la otra faceta es el saber el conocer el hacer las cosas con conocimiento de causa a ciencia cierta como se puede decir también de otra manera y luego hay una faceta que todavía es más elevada que es la del ser entonces ya no solo se trata de hacer ni de saber se trata de ser ¿quién soy? ¿quién soy? soy tenista bueno ¿y eso qué significa? soy entrenador o entrenadora que no puedes contar de todo eso porque tú vas a entrenar tal como eres y como eres podemos representarlo imagínate un círculo como una O y luego una Y adentro que parte el círculo en tres quesitos un 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 quesito sería ese y la Y entonces tenemos la Y de 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 la palabra yo y el podemos decir que es la persona y la persona es en griego la palabra persona significa máscara entonces dependiendo de la máscara que uno se pone es un una persona u otra porque representa el el de la U representa los pensamientos la mente la mentalidad de la persona que es lo que cree que es lo que piensa el segundo quesito podría representar los sentimientos y las emociones y y recordemos que son dos cosas muy distintas porque el sentimiento es a nivel psicológico tiene que ver con un unos pensamientos que generan un estado de ánimo mientras que la emoción es un estado fisiológico en el que uno siente palpitaciones o siente sudores fríos o siente un nudo en la garganta o un nudo en el estómago es la sensación que es la emoción emoción viene de E podríamos decirlo E es energía emoción es movimiento es decir el cuerpo genera una energía en movimiento cuando experimenta una emoción y esa energía si la emoción es positiva pues está generando 1200 sustancias químicas aproximadamente para ir procesando ese ese sentimiento esa experiencia que se ve como positiva y y son todavía más aspectos químicos más sustancias químicas las que se generan cuando la situación se percibe como amenazadora como traumática como desagradable entonces el cuerpo tiene una gran sabiduría de cientos de miles de años que intenta autorregular la la situación para poner al individuo en equilibrio ese es el segundo quesito y el tercer quesito es son las acciones y entre ellas incluyo el habla muchas veces hablamos sin saber lo que decimos muchas veces hablamos de forma deshonesta muchas veces hablamos de forma soed la palabrota está a la orden del día en el en el campo del deporte ya sean los mismos periodistas que que están retransmitiendo un un partido partido o sea y sueltan unos tacos que a mí personalmente me irritan pero los mismos entrenadores y jugadores y jugadoras yo vi una entrevista recién ganado pasada a la final del mundial de fútbol femenino y la jugadora pues dijo un improperio como si estuviera hablando de lo más natural del mundo también otro jugador de la selección española de baloncesto el capitán dando una arenga y soltando entonces pues bueno a ver vamos a ser conscientes de lo que decimos otra otra palabra que está en en su consciente colectivo brutal no esto es brutal ha hecho una parada brutal no una parada no es brutal lo que es brutal es una bomba eso es brutal un terremoto es brutal un huracán una inundación es brutal pero una jugada una bolea un gol no es brutal entonces pues ese tercer quesito de la persona tiene que ver con la conciencia de lo que sale por aquí porque el lenguaje genera realidad no solamente lo refleja entonces pues si ese yo es consciente pues los pensamientos son conscientes los sentimientos son conscientes y coherentes y entonces hay una cordura se ata cuerda cuerda corda cordura y corazón core el corazón se ata a la mente y van hay una coherencia y entonces se empieza a ver un equilibrio y de esa coherencia entre la mente y el corazón entonces sale una acción que también es coherente que también es armónica que también es correcta que también es útil o la palabra tres cuartos de lo mismo y mientras no hay coherencia no hay conciencia el corazón va por un lado la mente va por otro pues entonces la acción o el habla tienen tiene muy poca utilidad y muchas veces en la mayoría de los casos son muy perjudiciales entonces pues hay que poner orden en este esquema en este esquema me interesa mucho el tema de la acción hablas de la acción la última y el habla es importante cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos es importante Juan Miguel o no bueno yo te diría que que es fundamental porque la gran parte del sufrimiento de las personas parte de de lo que se dicen de lo que se autodice como se hablan exactamente hay hay cinco en el budismo se habla de cinco inhibidores de la paz interior y de la armonía y del equilibrio en la vida el primero es la crítica propia yo me hablo mal me insulto me critico me digo que no valgo para nada eso genera un desorden y unas vibraciones negativas que obviamente son muy perjudiciales el segundo inhibidor de la paz interior y de la paz social es la crítica al otro somos muy rápidos en criticar y en juzgar cuando no tenemos ni la más mínima de las circunstancias que no tenemos informar el juez que va a un juicio sin tener la información sobre el caso no podría hacer justicia y si condenara condenaría erróneamente entonces las personas poco conscientes no solamente enjuician sin tener información sino que condenan sin pensárselo dos veces al prójimo y claro eso genera muy malas vibraciones la tercera el tercer inhibidor es creerlo que no es verdad y ahí entra un poco lo que decíamos uno piensa y fíjate tú que la mente humana genera aproximadamente y están prácticamente contadas en laboratorios unos 50.000 pensamientos al día 50.000 pensamientos que está una locura nuestra está generando de los cuales se calcula que somos conscientes o semiconscientes de un 5% es decir 2.500 de estos pensamientos 2.500 pues de esos 2.500 500 tienden a ser positivos por regla general y 2.000 tienden a ser negativos es decir que hay un ratio de 4 pensamientos negativos por uno positivo imaginaros como está la balanza para que la balanza estuviera equilibrada y como el mundo tiene aspectos negativos obviamente porque hay en términos cabalísticos está el satán por un lado que hace y provoca los celos y la envidia y la rabia y luego por otro lado está Amalek otro personaje bíblico del que casi no se sabe nada pero es el que genera el sinsentido es el que genera pues estas mentes delirantes de por ejemplo de las barras brasileñas y argentinas que van a pegarse porque defienden no sé qué ideal o que se van a un país o que son fanatismos que no llevan a nada bueno por ahí por ahí van los tiros entonces uno tiene que ser consciente no tiene que ser pero puede esta es otra cosa que cuando aquí es importante porque nadie tiene todo el mundo puede hacer algo entonces uno puede ser consciente no tiene por qué ser consciente mi madre no tiene por qué quererme pero podría quererme y yo no tengo por qué querer a mi madre pero puedo aceptar que no me quiera y quererla a ella igualmente por ser mi madre y por haberme dado la vida es decir que que nosotros somos seres de poder ese es el randón que se nos ha dado ahora cómo ejercemos el poder cómo lo ejercitamos esa es otra cuestión y normalmente cuando uno tiene un pensamiento negativo porque le viene una imagen desde el contexto externo y es consciente la puede neutralizar con un pensamiento positivo pero si ya entran dos y solo tiene una para neutralizar si el rato es de dos a uno entonces ya ya se genera una una sensación de malestar una inquietud uno no está cómodo cuando son tres a uno entonces uno empieza a entrar en un estado violento agresivo es decir que pasa de la incomodidad a la agresividad cuatro no es es el el síndrome postraumático cuando los soldados vienen de la guerra de haber visto atrocidades y a veces de haberlas cometido ellos mismos muestran estos síntomas de estar completamente desorientados de de no ajustarse a la realidad de no poder dormir de ser violentos y extraños con sus propios familiares pues se calcula que por regla general ese ratio de cuatro a uno es el que tiene todo el mundo bueno no todo el mundo obviamente pero una gran mayoría de la gente imagínate un deportista o un entrenador o una entrenadora que tiene ese ratio de cuatro pensamientos negativos y uno positivo y va a ejercer su labor bien en la pista o bien con su jugadora para entrenarle es difícil las cosas no pueden salir demasiado bien con ese ratio luego si ya entramos en cinco a uno es la actitud bipolar el seis a uno es una actitud deprimida y ya de constante y suicida y el siete a uno es esquizofrenia y y psicopatía es decir uno entra con una meternadora y empieza a pegar tiros a a diestra y a siniestra entonces fíjate que estamos más cerca de ese de ese punto que del otro madre mía íbamos por para conseguir la paz interior íbamos el uno crítica propia el dos crítica al otro íbamos en el tres el tres que es el que es el creer creer que no verdades que son falsas eso es que el otro no dice la verdad y luego no creer no creer las verdades es decir me puedo creer mentiras pero también me puedo no creer las verdades hay verdades que son inapelables por ejemplo que la guerra es mejor que la paz y si yo soy un violento pues no me lo creo yo creo que la que la violencia es mejor que que la paz entonces pues así así me va a ir la vida y luego pues la quinta es la obsesión con el sí con el sí mismo todo se trata de mí todo se trata de lo mío es una actitud muy indulgente muy egocéntrica muy narcisista muy nihilista muy narcisista y entonces bueno pues eso tampoco lleva a buen término la vida de la de la persona entonces pues el coach lo que intenta es al menos yo desde mi perspectiva se indagrar en esas cinco áreas para para traer armonía en la en la vida de la gente ¿no? entonces si un jugador se habla mal o una jugadora pues yo lo que intento es darle otra otra visión ¿no? yo cuando hacía la la certificación de coaching recuerdo una de las historias que nos contaron y era de de un vendedor de zapatos que tiene que vender zapatos y hace un viaje a un a un país en el que bueno pues la gente no lleva zapatos y cuando llega allí y ve que nadie lleva zapatos llama a la central y les dice mira cancelad el pedido porque aquí nadie lleva zapatos y un compañero suyo que es un poquito más echado para adelante llega al mismo sitio y ve el mismo el mismo contexto la misma situación la misma situación y llama a la central y dice oye aquí cuadriculicar el pedido que aquí nadie lleva zapatos para dar mucho más zapatos entonces eso es un reencuadre un reframing que se dice en inglés para para pues entender andar a entender a la gente que siempre hay otra versión de la historia y que hay una versión positiva y una versión negativa y entonces se trata de elegir la que sea más beneficiosa obviamente entonces en esta historia pues la segunda sería la más la más lista la más inteligente la buena si de lo que se trata es de los zapatos claro cuando cuando te he dicho lo de hablarte a sí mismo me he acordado del libro los cuatro acuerdos tortecas de la sabiduría torteca y es que claro pero es que la primera ley es sé impecable con tus palabras impecable impecable con tus palabras además que lo dice así la palabra pecado significa errar el blanco viene del griego y un arquero que tira la flecha y no da en el blanco eso es pecado entonces ¿qué tiene que hacer el arquero? pues el arquero primero tiene que saber dónde está dónde estoy luego tiene que saber dónde está el arco luego tiene que saber dónde está la diana y la flecha y luego pues aprender la técnica luego tendrá que corregir el tiro es lo único que tiene que hacer corregir el tiro en tanto en cuanto sepa quién es sepa lo que quiere y entienda lo que tiene en sus manos corregir el tiro y esa es esa es la redención la redención del pecado es la corrección es una intención de no volver a cometerlo una vez uno ha hecho el acto de de revelación de decir esto no está bien y entonces me propongo firmemente porque hay muchos propósitos que no son firmes y entonces duran tres días pero me propongo firmemente no volver a cometerlo y ahí ahí viene la redención y ahí se entra otra vez en el paraíso en la cordura en el orden nosotros como humanos estamos siempre entre dos grandes fuerzas el orden y el caos y en la cultura taoísta se representan con un círculo con dos eneagramas que son complementarios el uno del otro y entonces la lucha del ser humano es ir de un lado a otro obviamente intentar estar en el orden a pesar de que el orden tiene la semilla del caos pero como el caos también tiene la semilla del orden pues ahí hay posibilidad de trasvase entonces ¿cómo se ha como hace el ser humano para navegar de un lado a otro? pues el ser humano tiene que vivir en esa línea que separa tanto uno como el otro que es a eso se le llama la conciencia entonces cuando entramos en la conciencia ahí nos permite vivir entre los dos mundos sin ser de esos dos mundos y por lo tanto tomar decisiones que sean beneficiosas y ordenar nuestra vida tal como ordenamos nuestra habitación Jordan Peterson en las doce reglas para vivir dice ordena tu habitación empieza por ahí y fíjate que no hay tarea tan grande que no puede dividirse en segmentos menores yo puedo dividir una tarea por la mitad ya solo puedo empezar con la mitad y si esa mitad todavía es demasiado grande pues puedo dividirla a su vez en otra mitad y en otra mitad en otra vida hasta que llega un momento en el que yo digo pues esto sí lo puedo hacer y entonces doy ese paso y cuando he dado ese paso ¿qué me pasa? pues que me doy cuenta de que puedo dar un paso si puedo dar un paso pues doy otro paso y entonces me doy cuenta de que ya puedo dar dos y si he dado dos pues puedo dar dos más y entonces mi energía se va multiplicando a nivel exponencial a medida que voy dando pasos en la dirección correcta y voy teniendo éxito porque para mí el éxito es hacer progreso en en una dirección coherente en un tiempo coherente por eso las sillitas de parvulario son muy pequeñitas para que a nadie se le ocurra tener 20 años y todavía estar ahí sentado te están diciendo ya mira que crece que esto ya has pasado demasiado tiempo aquí tienes que seguir tienes que seguir adelante si no, no hay éxito si siempre estás en la misma silla no hay progreso en un tiempo adecuado que bueno en un tiempo adecuado entonces las cosas y empezar con pasitos cortos pues por qué no pero lo importante es empezar en la dirección y conseguir pequeños logros siendo positivo y poder ir progresando y siendo negativo en el sentido positivo de la palabra si me permites que te haga bailar un poco la cabeza y es que esto me he quedado rayado se trata se trata de no hacer se trata de no hacer lo malo es decir decíamos que la persona la podemos conceptualizar como mente sentimiento y acción y habla entonces el sabio es el que piensa siente y hace y dice lo que tiene que decir y es el que piensa el que no piensa no siente y no hace y no dice lo que no tiene que hacer lo que no tiene que decir lo que no tiene que pensar entonces bueno pues en el camino hacia la sabiduría uno puede pensar qué es lo que tengo que dejar de hacer porque qué es lo que tengo que hacer pues puedes dar pasos en esta dirección pero a lo mejor tienes un vicio a lo mejor tienes como con un tenista que está cogiendo mal la raqueta a ver qué es lo que tengo que dejar de hacer pues tengo que dejar de coger la raqueta así y quizá girar un poquito la muñeca o poner el el pulgar un poquito más adelante o más atrás o entonces en el sentido positivo de lo negativo es decir me niego a hacer lo que está mal y me brindo a hacer lo que está bien y entonces la vida se armoniza la vida se armoniza ok cuéntanos un poco porque comentabas fuera de micros si llevas si se puede decir si llevas a a profesionales o o algún jugador o o qué clientes con qué clientes con qué personas haces este coach bueno no puedo desvelar las identidades de las personas porque es algo muy privado y a nivel profesional pero llevas algún profesional pero llevo sí yo diré te puedo decir que he llevado y estoy llevando a una jugadora que es campeona del mundo de fútbol por ejemplo he llevado a alguien que ha sido director de Sade por ejemplo he llevado no he llevado a nadie he acompañado si has acompañado en este estado conversando con ellos qué es lo que hace el coaching coaching es un proceso de acompañamiento un buen coach no da consejos un buen coach no soluciona problemas un buen coach o una buena coach lo que sí pero te hace reflexionar de alguna manera que te acabas de preguntas haciendo preguntas taladro de forma que sea la propia persona la que se dé cuenta de lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer y entonces pues también le ayuda pues hacer un plan de acción a planificar una conversación que es difícil para él o para ella y entonces pues se ensaya la conversación se ensaya el diálogo se puede hacer mil cosas a colocarse una de las cosas que yo le digo a mi alumnado en la universidad es qué proyectas cuando entras en la cancha o cuando entras en como jugadora o como entrenadora qué es lo que estás proyectando y si nos fijamos bien porque una de las claves de la sabiduría es saber observar pararse a mirar simplemente a contemplar lo que hay y la realidad sin demasiados juicios de hecho sin ningún juicio simplemente ver las cosas como son no como yo me imagino que son por eso a mí me gusta mucho pintar y dibujar porque muchas veces yo tengo a la modelo o tengo la manzana que tengo que dibujar y miro en el papel y no tiene nada que ver con lo que hay ¿por qué? porque me la he inventado no estoy mirando lo suficientemente bien a ese modelo esa manzana para poder reproducir lo que veo la mente quiere inventar quiere generar cosas si dicen rellenar esos huecos huecos en blanco muchas veces los queremos rellenar y los rellenamos con invenciones más que con con realidades que bueno el sabio observa y si observamos veremos que hay diferentes tipos de jugadores y que cada jugador o jugadora sin hacer nada necesariamente adrede proyecta algo es decir hay jugadores que proyectan antipatía hay jugadores que proyectan temple hay jugadores que proyectan alegría simpatía y simplemente por quienes son entonces que buena pregunta ¿no? hablando de autoconocimiento hacerse bueno ¿y yo qué proyecto? ¿qué proyecto aquí con mi pareja? ¿qué proyecto a mi familia? ¿qué le proyecto al público cuando estoy jugando un partido y me están viendo? ¿qué le proyecto yo a mi jugadora cuando la estoy entrenando o cuando la estoy ¿qué le proyecto yo a mi cliente cuando me contrata para ser su coach? proyectamos irradiamos cosas inconscientemente pero esa inconsciencia se puede convertir en algo consciente para irradiar eso adrede y se habla de la luz claro si mi propósito es si somos una bombilla ¿cuánta luz irradia? ¿no? o eres una bombilla apagada o eres una pequeña bombilla o o de verdad cuando te ven lanzas ahí está cuántos lúmenes lanzan y lo bonito de ser humano es que a lo mejor ahora en este momento en su vida está dando 100 lúmenes no brilla mucho no irradia mucho pero el ser humano tiene una característica que es maravillosa yo si cojo una botella de litro le cabe un litro y si le echo más no lo acoge el el líquido extra se desborda ¿por qué? porque tiene una capacidad que ya viene predeterminada los animales igual los animales tienen una capacidad mental genética que viene determinada entonces ellos pueden hacer cosas y pueden aprender pero dentro de su esquema genético el ser humano tiene la capacidad de aumentar sus capacidades entonces si hoy brilla 100 lúmenes no pasa nada ¿cuántos lúmenes quieres brillar? mil pues bueno ¿qué hay que hacer? y dar pasitos en la diversión correcta y ir ampliando la capacidad de iluminarse primero porque iluminarse quiere decir ver con claridad tengo claridad en mi mente ahí estoy iluminado es el tercer ojo este que ve las cosas claras y luego pues cuando uno tiene una mente lúcida entonces irradia porque puede tomar decisiones que son lúcidas y entonces la gente admira eso admira la lucidez admira el temple admira la responsabilidad admira la simpatía ¿por qué? porque la mayoría de gente vive vidas desesperadas vidas sin esperanza vidas monótonas vidas mecánicas vidas sin sentido y entonces cuando ven a alguien que brilla un poco pues les llama la atención y les quieren imitar claro quieren beber de esa fuente que bueno es verdad que han salido algunos libros ya durante la charla pero es una pregunta que siempre hacemos a toda la gente que viene a Bola de Pach y es que nos digas algunos libros inspiradores o que recomiendas en tu caso Juan Miguel va a ser muy difícil porque detrás de ti se ven algunos libros pero vamos yo que te conozco podemos decir fuera de micro que tienes como 800 o 900 libros en casa o sea que intenta hacer un breve resumen y luego ya me paso una lista más ampliada y la ponemos en nota del episodio le dejaré mandarme 10, 15 libros como mucho muy bien pero bueno yo les digo algunas ideas algunos libros que creas yo le digo a mí que la vida se acumula entonces lo que se hace bien se acumula y lo que se hace mal se acumula entonces pues mira a mí entre otras cosas me ha dado por acumular libros no por tenerlos ahí sino porque los libros me han dado muchísimas satisfacciones y me han abierto muchas puertas recuerdo el primer libro que no estaba en la lista que te di pero un libro que ayer precisamente yendo a comprar libros estaba en la casa del libro de unos centros comerciales de Madrid y vi el libro de Dale Carnegie como ganar amigos ganar amigos yo recuerdo ese libro lo leí cuando tenía 15 años y te puedo asegurar que no ha habido día en mi vida que no haya aplicado algo de lo que aprendí entonces sí sí se lo recomiendo yo a la audiencia y además es un libro que está escrito en un lenguaje muy muy cabal muy amistoso con muchas anécdotas a nivel personal con los pies en la tierra es muy útil yo creo que estoy convencido que lo van a disfrutar otro libro que puedo recomendar y es no es un libro eso es ya para alguien que esté deseoso de estudiar profundamente el significado del ser son estos libritos que tengo yo aquí que son los comentarios psicológicos de las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky son por un autor que se llama Maurice Nicol y te puedo asegurar que a mí han sido unos volúmenes que han marcado un antes y un después en cómo me he percibido yo y cómo he percibido la vida y a los demás entonces lectura desde mi punto de vista altamente recomendable luego pues es que también depende de los intereses de la audiencia pero imagínate que tú eres un hombre que está entrenando a tenistas mujeres entonces pues sería bueno que entendieras un poco cómo funcionan las mentes masculina y femenina y entonces pues un libro que puede ser muy útil es los hombres son de Marte y las mujeres de Venus del psicólogo norteamericano John Gray a mí también me aportó bastante luz a mis relaciones con las personas femenino sí otro otro fundamental en ese sentido es el de Débora Tannen That's not what I mean esto no es lo que yo quiero decir o lo que yo quería decir ese libro también Débora Tannen es una lingüista y examina también como hablamos las personas para que se nos entienda muchas veces la gente no nos entiende pero es porque nosotros no sabemos expresarnos volviendo también a la impecabilidad de la palabra a la importancia de la impecabilidad de la palabra el libro de Virginia Woolf una presentación propia una tenista y un tenista pueden beneficiarse muchísimo de esta escritora norteamericana Virginia Woolf Leo Tolstoy la muerte de Ivan Illich ese libro a mí también me impactó mucho porque fue una de las primeras veces en las que yo me puse en el lugar de Ivan Illich y pensé yo voy a morir y no es tanto que vaya a morir pero cómo voy a morir y no me refiero a si voy a morir de un infarto si voy a morir de cáncer sino pongamos que que me dicen que tengo cáncer y ahora me voy a morir y cómo cómo muero cómo me relaciono con los demás qué digo qué hago yo recuerdo por ejemplo cuando mi padre estaba enfermo tenía cáncer de pulmón y un día yo le iba a ver al hospital y un día llegué al hospital y salía una enfermera llorando yo pensé una enfermera salía de su habitación y entonces yo la paré por el hospital y le dije estás bien qué pasa qué ocurre y dice hay tu padre hay tu padre y dije mi padre qué pasa qué ha hecho porque yo pensaba que me iba a decir pues mira ya se ha muerto y me dijo no es que siempre tiene cosas bonitas que decirnos entonces es importante también pensarse pensarse en uno mismo muriendo y cómo va a morir porque eso también ayuda a pensarse a uno mismo en cómo va a vivir es el memento mori ¿no? de los estoicos sí sí un poco todo esto no es el momento es un proceso es un proceso sí pero como tener en cuenta siempre esa parte de la muerte claro de hecho lo decía de hecho nos estamos muriendo desde el momento en que nacemos nos estamos muriendo entonces ciclo de vida cómo morir bien tiene mucho que ver con cómo vivir bien y entonces ese libro de la muerte de Ivan Illich de Leo Tostoy luego pues un librito de de budismo de Mingyut Rinpoche que se titula La dicha de la sabiduría para quienes no estén familiarizados con la tradición budista y quieran indagar un poquito sobre qué trata pues este librito es un libro que está también escrito por un monje tibetano con mucho carisma con mucha inteligencia y pienso que puede ser muy útil podría decir un montón de libros más te dejamos uno más uno más no mucho más porque sé que como eres muy lector bueno teníamos el de Víctor Flan que ya ha salido en algún episodio exactamente no lo he nombrado precisamente por eso porque también Lucía Pérez Almendros lo nombró por cierto ahí arriba una foto de ella estamos ahí juntos después de haber dado un curso conjuntamente los dos pues por eso no lo he nombrado pero se me ocurre Hermann Heiss H-E-S-S Hermann este escritor de Siddhartha alemán el autor de Siddhartha pero también el Lobo Estepario ese libro el Lobo Estepario tiene mucha enjundia tiene mucha profundidad ya antes había mencionado el de Mayangelo no sé por qué canta el pájaro jaulado porque es porque no te queda más remedio pues al ser humano si quiere vivir una vida buena no te queda más remedio que ser sabio y una forma de entrar en ese mundo de la sabiduría es la lectura la lectura de buenos libros así que me encanta Toni que hagas esa pregunta tan capital y tan crucial y que vayas recopilando tantas fuertes y vayas dando ese tipo de información con respecto a cada uno de los entrevistados a tu audiencia porque estoy convencido de cada uno de ellos o de nosotros tendrá algo interesante que sugerir entonces pues mi agradecimiento hacia ti obviamente por esta oportunidad y por lo que estás aportando ya no solo al mundo del tenis porque estoy convencido que gente también fuera de ese mundo también se está enriqueciendo de la labor que tú haces y de tu aprendizaje me comentabas cuando estábamos comentando que antes solo eran sesiones grabadas te has tenido que poner al día te has tenido que ilustrar en otras tecnologías y oye que mérito tiene eso que sepas que te da muchísimo te lo agradezco te lo agradezco un montón una formación online de un curso de preparación física de tenis simplemente quería deciros que si llueve y no puedes dar las clases pues te informas de ejercicios en esta formación y así no tienes que suspender la clase y puedes dar tu clase en un espacio techado además si quieres mejorar la formación de tus jugadores de competición y complementar tus clases de tenis con cositas de preparación física pues este es un poco tu curso simplemente comentaros que toda la información está en las notas del episodio y sin más que sepáis que hay ya más de 16 países y un centenar de personas que lo han adquirido y nada más infórmate espero ayudarte en tu formación y en tu mejora de tu tenis hemos dejado Juan Miguel un libro pero quería mencionar tu libro como veo que se está terminando y no lo mencionas tú digo pues mira lo menciono yo y así tiramos directamente su libro es tremendo se llama Palabras Caballo ya lo recomendó Lucía pero sé que él no no lo iba a decir fuerza vital para fuerza vital para el día a día se puede encontrar en Amazon y ahora ya si quieres te dejo tu último libro te dejo uno más que sé que hay un autor que te encanta y es necesario mencionar muchas gracias por tu generosidad mencionando mi libro lo agradezco mucho y quisiera hablando de libros terminar esta pequeña lista con uno otro de mis autores favoritos que es José Antonio Marina el filósofo español tiene diversos libros que no tienen desperdicio de hecho ninguno de ellos en mi opinión libros que sugeriría para el desarrollo personal y para para que uno entienda también la importancia de la ética en el deporte y en la vida pues es ética para náufragos de este autor de José Antonio Marina y luego pues colindante con este libro también recomendaría las culturas fracasadas y la inteligencia fracasada son dos libros pero que aportan mucha información sobre cómo fracasa la mente tanto individual como como grupal y entonces pues quien esté interesado en esas temáticas creo que que sacará muy buenas lecciones de estos tres libros de este gran filósofo español que bueno pues ahora sí vamos a dejar los libros aparte y vamos a entrar con una sección que hacemos siempre que se llama cuestionario tiebreak así que dentro intro y la primera pregunta son como siete preguntas vamos con la primera si pudieras vivir en cualquier época histórica cuál elegirías y por qué elegiría esta primero porque creo que tenemos la posibilidad de vivir mejor que en ninguna otra generación en la historia de la humanidad lo que antes era sólo para reyes hoy lo tiene el ciudadano medio desde las medicinas hasta comida de calidad hasta agua potable hasta medios de transporte hasta escolarización calefacción en fin para qué querría yo vivir en otra época con muchas penurias también también porque no tiene mucho sentido querer vivir donde uno no pertenece y yo pertenezco al menos en esta vida yo he hecho regresiones y tengo tengo información sobre otras vidas pero me quedo con esta por ahora porque las otras vidas no acaban demasiado que bueno además que has contestado parecía que parecía que la teníamos preparada puedo asegurar a la audiencia que no o sea el cuestionario de Tebrek no lo sabe nadie además me cuesta elaborarlo pero bueno como lo has respondido tan rápido la siguiente pregunta si pudieras hacer que una ley fuera aprobada o sea una ley nueva ¿cuál sería esa ley? La ley de de la empatía de la compasión una ley que creo que es altamente necesario que es la empatía pues es ponerte en la piel del otro en el momento en que entiendes las circunstancias y las limitaciones y los pensamientos y los sufrimientos del otro creo que es más fácil poder entenderse y es creo que el entendimiento hace mucha falta hoy en día en este mundo tan plagado de guerras y conflictos y de rencillas y de odios y de locura pues la ley de la empatía sería la que yo instauraría Bueno si pudieras tener un día de trabajo en cualquier ocupación por curiosidad ¿cuál sería y qué esperarías aprender? Que no fuera el mío Que no fuera el tuyo claro Bien En otra ocupación En otra ocupación Me gustaría ser astronauta Sí Por la visión cosmogónica de esa profesión una vez estás allá arriba y ves la tierra tan chiquitita ese puntito azul y te conectas con algo que es muchísimo más grande del ego te conectas con algo que es divino que es y tiene que ser un momento emocionante ya no solo el despegue y el irte para arriba sino ese momento en el que ya estás ahí en el espacio en la paz en el silencio casi en la oscuridad y te planteas quién eres en esa gran inmensidad tan serena y aparentemente tan vacía pero tan llena de misterio entonces pues sí no me importaría Y bueno mira ya aprendemos aprendemos un poco más y te trabajamos un poco una introspección y la última me está gustando mucho esto ok la última si pudieras tener una habilidad sobrenatural pero solo durante una semana ¿cuál sería y qué harías con ella? la de sanar la de sanar al prójimo la de sanar mentes sobre todo sí sanaría enfermedades físicas pero también mentales porque es la gran pandemia de 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 nuestra tierra es la mente loca y entonces le daría lucidez El chimpancé estoy ahora leyendo este este maravilloso libro del chimpancé y y es verdad que tenemos esta esta doblemente vamos a pasar si quieres a esa parte donde nos comentáis pues vuestras redes sociales por si a alguien le ha encantado esta esta sé sé que eres poco amigo de redes sociales pero sí que te pediría permiso para dejar tu email porque por supuesto por supuesto sí sí es juanmiguel.fernandezbalboa todo seguido con b las dos b's arroba uam.es universidad autónoma de madrid madrid punto es vale aún así por si acaso lo dejaremos en en las notas del episodio porque sé que por redes sociales no te van a encontrar pero pero bueno me apunté a facebook y bueno lo utilicé durante un tiempo y ya me cansé de tanto no no es algo que no es algo que a lo que yo quiero dedicar mi energía del día mi energía creo que es algo sagrado que es un regalo que se me ha dado y prefiero enfocarla a cosas y a contextos que son más más reales y más gratificantes ok al menos para mí una pregunta comprometida pero que siempre la hacemos vale el cuestionario ya se ha terminado estate tranquilo esta es más suave yo creo y es ¿quién crees que podemos traer al podcast que sea interesante que nos lo recomiendes y la verdad es que es una bonita cadena la que vamos intentando de hacer y me gustaría que es no sé si tienes algún nombre Lucía ya no puede ser porque ya la hemos traído pero pues mira sí tengo tengo alguna propuesta Antonio Caballero Antonio Caballero o Sergio Jaramillo ¿quiénes son Antonio Caballero y Sergio Jaramillo? son algunos míos de hace ya bastantes años de hace unos 13 o 14 años fueron de los primeros a los que enseñé cuando regresé a España de mi viaje por Estados Unidos y y han sido dos personas que que me han demostrado un un gran talento interior Antonio Caballero es el preparador físico del Real Madrid femenino y y es una persona os puedo garantizar extraordinaria Sergio Jaramillo es otra persona que también ha escrito dos libros uno sobre la depresión y el otro también relacionado con este tema es una persona que ahora está viviendo en Portugal tiene su propia red social da cursos de desarrollo personal tenía fobia al agua hizo una regresión conmigo descubrió que había sido un marinero que se había ahogado en su día pudo procesar eso se está divirtiendo y aprendiendo mucho haciendo surfing cada día y en las playas del portugués así que una persona generalmente realmente extraordinaria y luego también mencionaría ya mencionar a una mujer también muy talentosa que es Blanca Romero que es la preparadora física de la selección española de fútbol y también es una persona con un interior y un saber hacer extraordinarios entonces pues son tres posibilidades que si no ocurren así a volte pronto nada están perfectas y de hecho te pediré el contacto intentaremos de que se animen y vamos yo yo ya te digo que que intentaré que intentaré que vengan a nuestro podcast y aporten su granito de arena de hecho es un podcast que intentamos de abordar preparación física de tenis psicología periodistas de tenis o sea nutricionistas un poco relacionado con el mundo del tenis o con el mundo de la docencia de tenis donde te podríamos englobar y la verdad es que esa multidisciplina que rodea un poco al tenis es lo que creo que enriquece y que es distinto de otros podcast vale así que además el tenis es que es un tiene una base muy buena como son todos los deportes puede ser una forma de vida totalmente se habla de de las artes marciales como formas de vida que han ido perdiendo y se han convertido en deportes puros y duros y la filosofía se ha dejado detrás y yo pienso que el tenis se puede orientar como decía antes a un a un nivel muy literal entonces yo pues el saque la red la raqueta y bueno pues se puede se puede entender así pero también se puede entender como por ejemplo el posicionamiento del jugador o la jugadora en la pista ¿no? pues como se posiciona el jugador o la jugadora en la pista del mundo en la vida en la familia con los amigos en otros contextos ¿qué es la pelota? pues ¿qué es lo que lanza uno? la raqueta ¿cuáles son las otras herramientas que tiene uno en la vida para cuáles son sus raquetas en la vida para poder realizar acciones que con la mano no podría realizar ¿quién es el juez? ¿quién es el oponente? ¿a qué se oponen y con quién se oponen? es decir el mismo lenguaje que se utiliza en el tenis el globo el passing shot son posibilidades de conocimiento personal y de integración mucho más profunda que pueden orientarse en ese sentido por ejemplo si hubiera alguien que fuera tenista y quisiera mi ayuda pues o mi acompañamiento yo orientaría mis sesiones de coaching tanto en el sentido técnico como en el sentido literal y como en sentido metafólico que también puede dar mucho de sí con esa por esa bien muy bueno pues aquí es la parte un poco donde en primer lugar agradecemos mucho a los que habéis llegado hasta aquí y si os ha interesado pues que lo compartáis con vuestros amigos si nos dais algún me gusta o si nos hacéis comentarios estamos leyéndolos todos contestamos todos y creo que entre todos podemos mejorar y construirlo que sepáis simplemente que tenéis que os podéis apuntar a la página web tonifonseca.superstack.com porque una semana mando un artículo y la siguiente semana mando un podcast hasta ahora en un año que vamos a cumplir en breve lo estoy llevando a cabo incluso en vacaciones y de momento creo que tengo fuerza y más este tipo de entrevistas me dan mucha fuerza porque conozco a este tipo de personas y la verdad que es muy enriquecedor para mí y por último te he dejado a ti Juan Miguel porque como tú ponías en el arriba en la pizarra lo de gracias yo también te voy a dar las gracias aquí y sobre todo te voy a dar las gracias por este viaje un viaje espiritual un viaje pedagógico y un viaje intelectual fascinantes sinceramente ha sido fascinante o sea cumples con creces las expectativas que tenía y realmente te lo agradecemos un montón espero que la audiencia valore a un catedrático de tu peso y bueno que hemos dejado ahí el mail también por si alguien quiere tener esa posibilidad del coacho antológico con él y espero que hayas estado a gusto y que te hayas podido decir todo lo que lo que querías entre comillas con el tiempo que teníamos mucho más que a gusto se me ha pasado esto como cinco minutos Tony ha sido una experiencia preciosa para mí mi deseo es que quienes nos han acompañado también hayan sacado algo de provecho de esta conversación tan amena que me has brindado y pues se han quedado muchas cosas en el tintero y estoy dispuesto pues a seguir conversaciones particulares o contigo si eso es lo que creéis conveniente así que me pongo a vuestra disposición y agradezco muchísimo esta oportunidad porque esta labor que tú estás haciendo tiene mucho mérito y compartirla contigo pues es también estar a cuartura así que muchísimas gracias nada ok pues como siempre decimos hasta aquí ha llegado el episodio nos vemos en las pistas adiós adiós hasta pronto